Te cuento una, 1993, 1992, mi papá la andaba yendo bien y le compré una Ram Charger a mi mamá. Era una camioneta muy grande en esos tiempos, así grandota, traía hasta el pinche carnero y así la entrada. Recién comprada, llevaba yo creo que mi mamá como unos tres meses con ella, pues ella andaba en la trocota, güey. Y en ese entonces vivíamos por donde había un... en ese entonces era un gigante, güey. Y él se... y estaba... hazte cuenta que estaba el gigante aquí, el estacionamiento del gigante y era la calle para agarrar una avenida y hacer esto. Entonces mi jefa, pues de mala... para manejarle, más no solo a mi señora madre, que la quiero mucho, se metía por el estacionamiento para cruzarlo en forma de L, o bueno... Sí, 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 una escuadra, para no hacer esto, sino brincarse este pedo. Entonces le digo, jefa, ¿para qué se mete el estacionamiento? Y dijo, porque voy a salir por la salida de allá para no hacer esto, porque aquí está el semáforo. Yo verga, imagínate, ella creía que... pues es un estacionamiento, clases de conducir, y nadie se va a atravesar. Y nomás, pues pinche... mamá, unos 58, así con la troca, se ve... y nomás oye... ¡Pum! Y sale un bocho. Lo abajo de... dígate que no lo vimos, como que el bocho iba acá. ¡Pum! Y lo... ¡Ah! Obviamente a la troca no le pasó nada, el bocho lo hizo cagada, güey. Casi lo parte la vital y no les pasó nada a las personas. Pero me da la risa de que... ¿Por qué te me atravesaste? Y le dice, señora, usted iba cruzando toda la pinche... Sí. Todas las estaciones de transversal. Y yo... Es un mecanismo, no lo hacen a dredes. Las señoras como... es el mecanismo de, güey, no sé qué pasó, no sé qué acaba de pasar. Y la realidad es que son... son a veces hasta negligentes, alborantes, las damas. Y no es sexista decirlo. O sea, así como los hombres somos pendejos, ¿en qué, güey? Que te gusta afectivamente, la cagamos, no somos detallistas, güey. O sea, no pasa nada con decir que la mujer... Que es multitasking, dicho sea de paso. O sea, que ellos sí tienen esa capacidad de hacer varias cosas. Simplemente hagan una bien, que es manejar. Y no, y luego te las topas, estás vergazo. Y como dices tú, esa es la jefa, pero que ella es como esposo. ¿Qué pasó? Mira, el pendejo fue aquel. O sea, ella no te cueló la culpa. El pendejo fue aquel. Sí, que ya se está... Vengo yo en la troca y el cabrón viene y se me ensarta. Y luego aquí dice el tránsito que rayaste madre. Dijiste que billetes no van a faltar y que les pelan la verga. ¿Quién fue tú? Pues chinga, pues yo no sabía que el pinche carro estaba tan chaparro. ¿Le pegaste un camión de la bimbo? O sea, no seas mamona, güey. Sí, no, no, no. ¿Traes bimbo en el frente? ¿Tú pegaste, güey? Una vez una prima llegó llora y llora a la casa porque justo ahí afuerita se había estrellado con un poste. Y ella dijo que se le había atravesado a un niño. Y dijo, no supe escoger si entre el niño o el poste. Eso fue, eso fue lo que dijo. Le dijo, o mato al niño o me chingo a comisión. Sí. Pero, pero sí, o sea. Está buena esa, está buena. O sea, un niño dijo, o el niño o comisión federal de electricidad. Sí, o sea. Un teléfono de México. Le dije, usted está jugando Pepsi Man o qué. O sea, no, no vengas a mamá. Ah, pero sí, no lo tomen a mal, pero sí les falta un poquito de más gas.